Voy a impartir la conferencia de pie, no sé si esto recordará a mis años cuando tocaba en un tipo de error o sencillamente nos situaremos en la conferencia de hoy que tiene que ver con cosas bien distintas. Bueno, agradecer a José Antonio la presentación, gracias por tu presentación y agradecer al Ayuntamiento de Castalla y al Instituto Gris Valor la maledad que han tenido al invitarme a partir de esta conferencia. Por supuesto, un agradecimiento excesivo a ustedes, a ustedes que son las personas que han tenido a bien venir a escucharme y lo que les agradezco sinceramente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en la conferencia? Como ven ustedes, se titula El castigo a los vencidos. Es decir, una conferencia que parece que se va a circunscribir a los años de la inmediata, pues de la civil, ¿no? Porque era cuando se concentró, podemos decir, ese castigo a los vencidos. Y efectivamente, pues va a ser un poco así y un poco no. Un poco no porque, fíjense, a veces hablamos del franquismo, ¿de acuerdo? Hablamos del fascismo y cuando desde la historiografía, desde la ciencia política, desde la sociología, incluso desde el derecho, podemos interpretar el fascismo como un paradigma, como lo ha llamado Javier Rubrigo, o como un sistema de poder, ¿de acuerdo? Y nadie duda en lo que es ese paradigma, ese sistema de poder que es el fascismo. Sin embargo, cuando hablamos del franquismo, pues esto parece que se difumina un poco, ¿no? Y se difumina pues porque es una dictadura que duró muchos años. Entonces, a veces tenemos esa imagen del franquismo de los años 60, que es un franquismo que efectivamente la sociedad española va a tener un desarrollo social y cultural, además, acompañando al fuerte desarrollo económico, de tal forma que efectivamente estos años, pues son cuando las clases medias se empiezan a sentarse en España y esto posibilita necesariamente, en parte, el proceso de transición política a la democracia, ¿no? El asentamiento de las clases medias y también de la estructura burocrática del Estado, que no había ni en los años 40 ni posiblemente en los años 50. De tal forma que esta violencia del franquismo, pues parece que se va difuminando. Bien, pues no. El franquismo se sustentó fundamentalmente y fue su primer pilar en la violencia siempre. Siempre. Desde los años de guerra civil hasta el final de la dictadura. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque para hablar de la violencia del franquismo no podemos no hablar de la guerra civil porque es durante la guerra civil cuando se va a configurar todo ese sistema de poder basado en la violencia en la que se apoyará luego la dictadura a lo largo de sus años. Bueno, fíjense, yo voy a decirles el siguiente, iniciarán mi conferencia, que será sobre estos puntos. Hablaré de la victoria porque, claro, la victoria, ¿por qué hablo de la victoria? Pues porque cuando termina la guerra, en el famoso parte del 1 de abril de 1939, firmado por el generalísimo Franco, los cautivos y desarmados, el ejército rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado, Burgos, 1 de abril de 1939. Fíjense ustedes y sus rayos lo vienen. Sus últimos objetivos militares han sido alcanzados. Efectivamente, pero había otros objetivos. Había otros objetivos que nos lleva a considerar que efectivamente el final de la guerra, que lo fue, fue también en parte un final únicamente retórico. Es decir, no vamos a ir a entrar en los años de paz, sino en los años de la victoria, que es una cosa bien distinta, ¿de acuerdo? Es decir, claro que hubo paz. Sobre todo para los vencedores fue un año de mucha paz. Pero, si jugamos con las palabras, para los vencidos fueron años de pacificación. Entendido por pacificación toda la exclusión, toda la marginación, toda la represión sobre el vencido. ¿De acuerdo? Y de ahí que hablemos de los años de la victoria como el propio régimen en su mismo calendario, del 36 al 39, primer año, segundo año, tercer año triunfal, pasaba ya a primer año de la victoria. Y para hablar del año de la victoria es importante tener en cuenta que efectivamente los instrumentos de la represión se van a configurar, todo el sistema represivo, insisto, se va a configurar durante los años de guerra civil. A partir de ahí me llevará a hablarles de esa genealogía de la violencia franquista para que comprendan cómo se va configurando y luego hay un elemento fundamental sin el que difícilmente entenderemos la verdadera naturaleza y la contundencia con la que se desarrolló la violencia en la guerra civil y después en la posguerra. Y es la interpretación que los rebeldes dieron desde el principio a la guerra civil. Eso es fundamental. Y la consideración del enemigo en la guerra civil. Un enemigo que va a ser convertido por los discursos, en ese carácter discursivo del régimen franquista, como un vulgar delincuente, equiparando delincuencia común con delincuencia política. Y a partir de ahí ya sí que les hablaré de las características propias de la justicia militar y del modelo represivo. Un modelo represivo que yo llamo de dos agencias. Dos agencias que son la institucional, basada fundamentalmente en la auditoría de guerra, del ejercito de ocupación y la local. En tanto en cuanto autoridades locales y vecinos jugaron su papel importante para que la violencia se pudiera aplicar desde este otro lado de la agencia, de la agencia que es la agencia institucional. A ver, esto no quiere decir que la represión franquista se explique por la implicación de los individuos comunes únicamente. ¿De acuerdo? Es decir, autoridades locales, vecinos no pueden hacer nada si no hay detrás un sistema de poder que utilizó pulsiones que son de naturaleza humana, como es la venganza, como es el odio, fueron utilizadas con mucha conciencia por el régimen político para, digamos, utilizadas como herramienta de limpieza política. ¿De acuerdo? Para poder desarrollar su represión tal y cual la querían desarrollar, ahora lo veremos en esa genología, para darle una cobertura legal a lo que no era sino asesinato de personas inincensas. ¿De acuerdo? Pero bueno, en esto versará un poco mi conferencia. Fíjense, cuando acaba una guerra, siempre hay dos posibilidades de afrontar el periodo posterior. Bien, la paz negociada, en la que los dos bandos contentientes llegan a un acuerdo sobre el que, un acuerdo que no tiene por qué renunciar a la depuración de responsabilidades y sobre los principios legitimadores de verdad y reparación de los que hoy hablamos, y basándose en un consenso con respecto a la lectura del pasado, edificar una sociedad democrática para la posguerra. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es la rendición incondicional. ¿De acuerdo? Cuando se da la rendición incondicional, lo que suele ocurrir, y lo que suele ocurrir fundamentalmente cuando se da en guerras civiles, o en una guerra como la española, en la que hay detrás, ya desde el mismo golpe de Estado, un, digamos, intento de configuración del cuerpo social y político a través de la violencia, lo que suele ocurrir cuando termina una guerra civil con la rendición incondicional, es que el periodo posterior es en el que el bando vencedor va a acometer su última, digamos, va a realizar perdón en la redundancia, su última acometida contra el bando vencedor. Con una diferencia que en estos momentos ya el bando vencido no tiene ninguna posibilidad de defenderse, porque ese último ataque se produce ya en tiempo de paz. ¿De acuerdo? Pues bien, ahí tienen ustedes dos referencias que les traigo. Una es la de Manuel Azaña. Manuel Azaña, que es presidente de la República, que había sido presidente del Gobierno, que había sido ministro de la Guerra, que era un intelectual nacido de la institución libre de enseñanza, que en su famoso discurso del 28 de julio de 1938 en Barcelona había llamado a esa paz, piedad y perdón para los españoles, porque todos somos tributarios de un mismo, tributarios de un mismo, son tributarios de un mismo arroyo, ¿no? Que decían ese discurso tan poético por parte del presidente Manuel Azaña. Y luego estaba la otra versión, ¿de acuerdo? La versión, aunque tiene un retrato del generalísimo, se ha pedido las palabras de septiembre de 1938, que ha hecho el general Gómez Gordana, que pasaba por ser en estos momentos, no solo general del ejército, sino ministro de especiales. Victoria rotunda ha de ser y será la nuestra victoria que tenga como corolario la extirpación de los males que cargó en España. Bien, y esto fue lo que ganó. Es decir, esta hazaña que hoy seguimos citando cuando acudió aquella frase de la libertad no hace, recuerda mucho a Juan de Merina de António Machado, toda esa formación, ¿no? Es decir, la libertad no hace felices a los hombres, sencillamente los hace hombres. En una sociedad como hoy diría, la libertad no hace felices a los seres humanos, o a hombres y mujeres, sencillamente los hace seres humanos, ¿no? Bien, en el otro bando se gritaba viva la muerte. ¿Qué es esto? Viva la muerte, ¿no? Cuando un amuro dijo majadero. Pues bien, fueron los que ganaron, ¿eh? Los vivos de la muerte fueron los que ganaron. Y es ahí donde comienza este proceso, por lo tanto, de castigo al vencido, porque al vencido hay que castigarlo. ¿De acuerdo? Primero hay que eliminarlo. Después hay que excluirlo mediante el castigo. Y, fíjense, ¿qué supone? Por eso le pongo ahí el baedictis, ¿no? Hay de los vencidos. Hay de los vencidos. La primera consecuencia, saben ustedes, es el exilio. Tienen algunas fotos del exilio por la yunquera, el exilio de la toma de Barcelona. Y tienen abajo la famosísima foto que nos toca más de cerca porque es el exilio oral desde el barco del Estambul. Saben ustedes que en enero de 1939, pues fueron 440.000 los españoles y españolas que atravesaron la frontera a Francia. 440.000 personas. De ellas eran 220.000 soldados. Pero es que luego, el resto, la mitad, 220.000 eran civiles. Y esos 220.000 civiles, 170.000, disculpen si de la luz, si les hablo con las cifras, 170.000 eran mujeres, ancianos y niños. Más 40.000 inválidos y 10.000 heridos. Fíjense lo que les digo. 440.000. Luego volvieron algunos. Pero que estos 440.000, 275.000 españoles estuvieron en campos de refugiados. ¿De acuerdo? Eso que tienen ahí los campos como Argeles-Sulmer se llaman campos de concentración. Pero yo no veo ninguna diferencia con los campos de los cuidados, ¿eh? Ninguna. Esos eran campos de concentración como los de hoy. Campos de refugiados que son campos de concentración. No igual que lo que es un campo de concentración político, propiamente. Pero son esos campos a los que sencillamente lo haces una cerca y apiñas a la gente. ¿Vale? A la que consideras de forma muy baja, por otra parte, como consideraban los franceses a los españoles, ¿de acuerdo? Simplemente porque oían de la derrota y se abocaban a la miseria a muchos de ellos. ¿Bien? Pues estuvieron, fíjense, 275.000 españoles en campos de refugiados. Ese fue el primer castigo a los vencidos. ¿De acuerdo? El extrañamiento de su patria, el extrañamiento de España, porque los republicanos españoles amaban a España, amaban a su país en lo que representaba su pueblo, sus raíces, su cultura. ¿De acuerdo? Es decir, aquí España lavaban todos. Si la amaba a alguien, ¿de acuerdo? Más allá de eso, políticamente somos más o menos nacionalistas. Pero los republicanos tenían esa ignoranza de España. Tiene un ejemplo paradigmático María Zambrano, la filósofa María Zambrano, que no vuelve a España hasta la muerte del dictador. Esa fue una primera forma de represión. pero el exilio en Francia, fíjense, según el gobierno francés, en diciembre del 1940, es decir, cuando ya había sido ocupada por el régimen nazi Francia, seguía habiendo 140.000 españoles en Francia. Muchos habían vuelto a España, encontraron el castigo dentro de España, de esos 440.000, y otros, al menos 140.000, continuaban en Francia. De ellos, muchos ingresaron en la resistencia al nazismo y fueron a acabar, son datos cada vez afortunadamente más conocidos, en los campos de concentración nazis, 9.328 españoles y españolas. De ellos, les pongo entre comillas la cifra de 7.532 que acabaron en Mauthausen. Y esto es un dato a tener muy en cuenta. Porque en Mauthausen ahí tienen una cifra de los fallecidos, 5.182 muertos de los 9.000 deportados. ¿De acuerdo? Pero es que de esos 5.000, 4.816 murieron en Mauthausen. ¿Pero por qué fueron los españoles en Mauthausen? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque no fueron por casualidad. Los españoles fueron al campo de concentración de Mauthausen, que era, según el listado que hizo Reinhard Heydrich a las órdenes de Himmler, según el listado, el campo, digamos, de... el campo de nivel 3, es decir, el campo más duro y solo había un campo de nivel 3, era Mauthausen. Olvídense ustedes de Auschwitz, olvídense de Treblinka, estos campos que eran campos de exterminio, era otra naturaleza, era otra cosa. Hablamos de campos de concentración y en el organigrama de los campos de concentración solo había un campo de nivel 3, el campo de Mauthausen. ¿Por qué era un campo? Para irrecuperables. ¿Pero por qué fueron los españoles republicanos a parar al campo de Mauthausen? Pues porque Himmler se puso en contacto con Franco y dijo, tengo estos españoles. Y Franco contestó, no son españoles, no les reconozco la nacionalidad. Entonces, fueron declarados apátridas y como apátridas fueron enviados a Mauthausen. Luego, la muerte de estos republicanos tiene necesariamente una clara responsabilidad del gobierno español del momento. Bueno, además, en Mauthausen, bueno, ahí ven un poco la famosa cantera, esto es una escalera subiendo piedras a nuestra mano derecha y trabajando en la cantera de Mauthausen, que era un anexo en el campo de Gusen, que la mayoría de los deputados de esta provincia fueron realmente al anexo de Mauthausen, que era Gusen, para trabajar en trabajos forzos en la cantera que ahí la tienen. Bueno, y claro, y también hubo campo de fero. También, la victoria, le están diciendo qué significó la victoria. La victoria significó la división entre vencedores y vencidos. ¿Vale? Y qué le está pasando a los vencidos, ¿no? Estamos un poco ahí. Primero, el exilio, y cómo se traduce el exilio en la deportación a los campos de concentración. Pero también hubo campos de concentración, un nuevo de 180 campos de concentración en España. Y los campos de concentración de prisioneros de guerra, porque se dicen así, de prisioneros de guerra, son para crear los batallones de soldados trabajadores forzosos. ¿Vale? En este caso, los batallones de trabajos forzosos. Los batallones de trabajos forzosos, ahí tienen el campo de concentración de Miranda de Águro, que se traducía en fotos como las que ven ahí. ¿De acuerdo? Eran batallones de trabajadores forzosos. Y esos batallones de trabajadores forzosos, ¿quién los componían? Pues los prisioneros de guerra, los prisioneros de guerra, no los presos. Son cosas distintas. Un prisionero no ha pasado por ninguna institución de justicia, no ha pasado por ningún consejo de guerra, no le ha condenado a nada, se tiene que prisionero y hasta que acabe la guerra, pues está ahí haciendo trabajos forzosos. ¿De acuerdo? Es ese momento. Pero luego están los presos políticos. Ahí, esa foto que tiene ahí es de uno de los canales. Claro que Franco inauguraba canales, claro que Franco inauguraba pantanos, claro que Franco inauguraba embalses, pero se hacía o como el Valle de los Caídos, con mano de obra esclava en los trabajos forzosos. ¿De acuerdo? Con mano de obra esclava. Y eso es otra de las cosas que fueron consecuencia de la victoria. Y los trabajos forzosos, claro, los trabajos forzosos entre 1936 y abril de 1939 son trabajos forzosos de prisioneros de guerra. Pero a partir de abril de 1939 son trabajos forzosos de presos políticos. ¿De acuerdo? Porque entran en consideración otro tipo de cuestiones. Fíjense, ahí tienen en el gráfico tienen la barra naranja que indica el trabajo forzoso de los prisioneros de guerra que se va incrementando evidentemente. En 1936 no, porque ahí se hacían prisioneros. Ahí se asesinaba el que se cogía y ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Pero a partir de 1937 va incrementándose el número de prisioneros hasta 1939. En 1939 ya a partir de abril comienzan a darse los trabajos forzosos del sistema de redención de penas para el trabajo y ahora hablaremos un poco de eso. Y finalmente los batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Los batallones disciplinarios de soldados trabajadores que los tienen ustedes en gris son aquello que se conoció como la mili con franco. Es decir, todos aquellos soldados que habían hecho en el bando republicano la guerra, es decir, las tintas del 36, 37 y 38, tuvieron que hacer la mili con franco. Y hacer la mili con franco significaba una cosa. Que tú tenías que ir a tu localidad de origen, tenías que ir a tu población y en tu población en el sistema de quintas te clasificaran en acepto, desacepto o indiferente. Si tú eras indiferente o desacepto, ibas directamente a un batallón de trabajadores forzosos, ¿de acuerdo? A un batallón disciplinar de trabajadores. Hacer trabajo forzado simplemente porque te habían calificado como indiferente o como desacepto, que ibas a los peores batallones de trabajadores. Y luego, eso es lo que vemos en el gris. Y en el, perdón, y en el azul lo que vemos es el sistema de reducción de penas por el trabajo. Porque cuando hablamos de la victoria, otra de las consecuencias fundamentales a los que se dieron abocados los republicanos en un concepto de castigo fue el de las prisiones. Fíjense, el hacinamiento de las prisiones fue tan brutal que les voy a poner un ejemplo muy paradigmático para que lo entiendan. 270.000 presos y presas había en enero de 1940 en España. 270.000 imagínenlo por un momento. Y si no lo conseguen imaginar yo les voy a intentar ayudar un poco. A lo largo de los años 20 el pico de los presos y presas en España es el año 1922. En 1922 hay 15.000 presos y presas en España. 15.000 presos y presas en España en 1922. A partir de ahí comienza una tendencia descendente hasta una media durante la segunda república de entre 8 y 10.000 presos. Claro, un estado se dota de las cárceles para dar cabida a una digamos estimación de delincuencia. Pues bien, fíjense ustedes, había en las prisiones en 1922 para 15.000. En el 1936 continuaba para 15.000 de acuerdo con la guerra civil pero lo habían ocupado entre 8 y 10.000. Vamos a pasar a 271.000. Se van a habilitar lo que se llamaba las prisiones habilitadas. Se van a habilitar pues toda suerte de cines, de monasterios, el monasterio de San Miguel de Orihuela por ejemplo era uno de los peores, de lugares sin ningún tipo de condiciones sanitarias para los presos y las presas a los que se deben sumar no solo la falta de condiciones sanitarias sino el hacinamiento brutal acompañado de la rehabilitación de los cuerpos por la guerra civil y posteriormente por el hambre. ¿De acuerdo? Claro, esto va a tener unos resultados brutales en la mortandad en las prisiones. Son 4.663 personas las que murieron en las prisiones de Franco. Pero cuidado, 4.663 personas muertas dentro de las prisiones pero es que solo hemos estudiado 13 provincias de las 50. Si hablamos de estimaciones se estima que un mínimo de 20.000 personas murieron en las cárceles de Franco en estos años. ¿De acuerdo? Bueno, la masificación de las cárceles ahí tienen lo que les comentaba la primera es en el 30-34 la media de presos y presas en España y cómo se dispara a lo que están viendo ahí y realmente pues el año 43 sigue habiendo 125.000 presos creo recordar la cifra de memoria entre 120 y 125.000 presos y presas en el año 1943 cuatro años después de la guerra pero es que claro además lo que debemos de tener en cuenta con respecto a las presiones es el bueno, estos son los unidos sistema de defensa de penas y batallones disciplinados de soldados trabajadores que ven que está pues en torno en el 42 a los 60.000 y luego pues no baja de 37.000 en el 44 y luego ya pues unos 20.000 en el 45 de trabajo forzos ¿eh? hasta el 45 ¿de acuerdo? por el sistema de rendición de penas de trabajo porque luego además debemos entender muy bien una cosa el sistema de rendición de penas del trabajo lo inventa un jesuita el padre del pulgar porque dice que el el preso tiene el derecho a rehabilitarse por medio del trabajo en una idea de redención tiene derecho no a rehabilitarse perdón me disculparan porque son ideas muy distintas una cosa es la rehabilitación de la redención tiene derecho a redimirse de lo que ha hecho para volver a la sociedad ¿no? pero claro en cualquier sistema penitenciario lo que tú quieres es rehabilitar al preso para que sea capaz de vivir de nuevo en sociedad la prisión de Franco no se pretende de esto lo que se pretende es doblegar lo que se pretende es humillar lo que se pretende es convertir al preso al papel que la sociedad que el Estado la asigna al nuevo papel que el Estado la asigna que tiene que ocupar en la sociedad es decir las prisiones del franquismo y esto no es propio únicamente del franquismo sino del siglo XX ya no del siglo XX ni las dictaduras quiero decir ya no tratan de vigilar y castigar como decía el filósofo francés Foucault no del que se trata insisto es de humillar y doblegar el caso de la tortura en las cárceles franquistas se torturaba de forma atroz pero no se confundan la función de la tortura no es obtener información la función de la tortura vuelva a ser lo mismo humillar doblegar decirle al preso que su vida no vale nada que su vida está en las manos de sus captores y que pueden hacer con ellos lo que quieran esa es la función realmente de la tortura en el franquismo y por extensión en los regímenes de dictadura o totalitario del siglo XX y aquí no de la naturaleza bueno y dicho esto claro luego hay un papel fundamental a tener en cuenta también que sea la mujer claro en condiciones de masificación en condiciones de falta de salubridad en las misiones pues la mujer necesariamente tiene dos cosas a tener en cuenta que dificultan todavía más empeoran todavía más su situación primero el periodo la regla como llamamos ¿de acuerdo? cuando tienes que vivir en estas condiciones de hacinamiento y masificación y falta de higiene la regla y segunda los hijos en el año 1943 había digamos habían sido transferidos al Estado 12.063 hijos a la custodia del Estado 12.063 hijos de presos y presas políticos republicanos 12.063 hijos quitados a sus padres de presos y presas políticos republicanos sólo en el año 1943 claro muchos de ellos sencillamente los padres han sido ejecutados ¿de acuerdo? le pongo ahí una foto además de un taller penitenciario estaba regido por monjas las prisiones las prisiones de mujeres y ven los ejercicios que están haciendo abajo son de la prisión de Palma de Mallorca ¿y por qué se lo pongo? porque la prisión de Palma de Mallorca es donde murió una intelectual que era Matilde Landra Matilde Landra era una intelectual de la institución libre de enseñanza era amiga de Juan Ramón Jiménez era amiga de Antonio Machado era amiga de Cosío y era amiga de Miguel Hernández que le dedicó un poema durante la guerra civil fue una de las mujeres que impulsó el feminismo durante la segunda república y luego tuvo un cargo de directivo importantísimo en el Socorro Rojo Internacional durante la guerra civil española bien cuando esta persona es detenida en Madrid en el año 1939 se le hace un consejo de guerra y se la condena a muerte se le comuta la pena pero la envían a Palma de Mallorca a la prisión de Palma claro lo que pretende el régimen es convertir en ese día de redención a una intelectual laica del peso de Matilde Landra que viene de la institución libre de enseñanza convertirla al catolicismo la presión psicológica sobre ella es tal que en septiembre de 1942 acaba suicidándose ¿de acuerdo? pero insisto como ejemplo de lo que eran las presiones las presiones de de mujeres bueno y claro otra de las consecuencias para los vencidos pues fueron los fusilamientos masivos hablamos de 150.000 fusilamientos luego les pondré la tabla del estado actual ¿vale? pero estimamos que fueron 150.000 los ejecutados por la violencia política del franquismo durante la guerra civil y la posguerra de ellos 50.000 50.000 aunque ahora se manejan todas las cifras pero 50.000 en posguerra una vez acabada la guerra civil ¿de acuerdo? 50.000 ejecutados como consecuencia de una sentencia en consejo de guerra ¿de acuerdo? claro les he puesto foto paradigmática de Franco que evidentemente no está formando un enterado pero en fin todos simbólicamente lo podemos comprimir y el museo social claro que fueron los años del hambre claro que los años del hambre no fueron una imposición de castigo al vencido por supuesto que no fue una política autárquica errónea voluntaria del régimen de Franco que luego se une además a el estallido de la segunda guerra mundial y el el boicot al régimen de Franco por las democracias ¿de acuerdo? y el aislamiento pero claro ¿sobre qué población tuvo una incidencia mayor la miseria la pobreza? sobre los vencidos y particularmente además sobre los vencidos pues sobre todo aquellos que pasaron por prisión en un doble sentido en un doble sentido fíjense la mayoría de los presos eran masculinos ¿de acuerdo? por razones obvias como también la mayoría de los cabezas de familia que sustentaban la familia eran masculinos en una sociedad como era la de los años 30 que empezaba que empezaba a introducir a la mujer ¿de acuerdo? pero era más pero claro la cabeza de familia estaba en prisión entonces tenía un doble resultado la miseria sobre aquellos que habían sido condenados uno para sus familias que tenían que malvivir vendiéndolo todo que tenían que malvivir pues yendo al monte a coger leña a cualquier trabajo y otra para los presos políticos porque una de las políticas penitenciales del régimen de Franco es lo que se conoció como turismo carcelario ¿y qué era el turismo carcelario? pues alejar de sus localidades de origen a los presos claro esto se traducía en un mayor grado de mortalidad dentro de las prisiones ¿por qué? porque para sobrevivir el peso el preso con la dieta calorífica que daban en prisión pues era prácticamente imposible tenía que ser desde el exterior la familia la que llevara los paquetes para que comiera claro cuando alguien de esta provincia se llevara mucho al penal del 2 son santoña cuando alguien lo lleva a santoña pues es mucho más difícil conseguir enviarle comida a santoña luego la miseria el hambre se cebó mucho más sobre la población de los vecinos también por estas razones que no tenían que ver solo con la política económica del régimen equivocada sino con una política consciente de castigo bueno ahí tienen un poco lo que es la curva esa tendencia descendente de la mortalidad en España y como los años de la guerra civil y también de posguerra es lo que la doña ¿de acuerdo? vamos, se dispara pero no pero no vuelve a la normalidad fíjense hasta el año 43-44 ¿vale? cuatro años después de la guerra no solo la represión judicial de la que hablaré a continuación sino también la depuración las comisiones de depuración de todo tipo depuración de la administración local de la administración provincial y de la administración del Estado pero también depuración de todo tipo de colegios profesionales de abogados de médicos que tuvieron que pasar su expediente de depuración para poder continuar trabajando si es que no eran sancionados por medio de este expediente y el abutinamiento de acuerdo al abutinamiento fíjense cuando hablamos del franquismo hablamos de estas cosas ahí tienen una circular de Rodolfo Llopis director general de enseñanza el alicantino llegó a ser presidente de la república en el exilio Rodolfo Llopis pues esa es su idea de la escuela una escuela que debía ser laica una escuela que debía de alentar y respetar la conciencia del niño el espíritu libre ¿de acuerdo? porque ¿qué idea de escuela tenemos? luego había otra idea de escuela el niño de hoy siente impaciencia de la ciudadanía que se llama impresosamente abra al maestro el paso a estos impulsos que el niño perciba que la vida es milicia sacrificio, disciplina lucha y obsedidad exacto es el movimiento nacional claro ¿qué idea de educación tenemos? ¿de acuerdo? porque esto también significó el final de la guerra civil una idea con la que convocaríamos nuestra idea de educación hoy pero ya en el año 31 una educación que apostaba por la coeducación ¿de acuerdo? por la escuela laica pública y la educación que es una educación un régimen que en su primer año de gobierno duplicó el presupuesto en educación amplió las plazas de maestros entre 7 y 10 mil dignificó la figura del maestro ¿de acuerdo? a pasar a un régimen que fusiló a maestros que cerró escuelas o que depuró a un mínimo de 12 mil maestros 6 mil perdieron su empleo con inhabilitación para volverlo a ocupar y otros 6 mil fueron trasladados a otras zonas sin posibilidad de ostentar cargos directivos ¿y el papel de la mujer? pues ahí lo tienen es decir la segunda república había ampliado los derechos de la mujer había dado el derecho a voto derechos políticos y había concedido el matrimonio civil un derecho civil y había concedido el divorcio el divorcio ¿de acuerdo? le había dado también mayor visibilidad dentro de la sociedad ¿no? va a quedar reducida al servicio del hogar y del hombre del marido en este caso esas son las palabras del cardenal primero de España José Gomay Tomás pues ahí lo tienen es decir la mujer formada de una porción del hombre deberá ocupar un rango inferior al del hombre porque no tiene dignidad que la tiene el hombre como dice más arriba ¿de acuerdo? pero esto es el papel esto es el papel de la mujer pero ¿cómo se traduce todo esto en el día a día? usted lo puede consultar en los boletines oficiales de la provincia por ejemplo en los boletines oficiales de la provincia del Caliente ¿cómo se traduce esto? pues fíjense en algo tan sencillo usted ¿a qué viene usted aquí? pues mire mi marido no no bueno usted usted ¿qué hace que no va a su casa? no no yo estoy en mi casa no 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 usted no está en su casa mujer que su marido ha venido aquí y ha reclamado su presencia no no yo es que me divorcié no no perdone usted no está divorciada porque nosotros no reconocemos el divorcio y usted tiene que volver con su marido si si aquel que le pegaba así que ¿por qué se viene? pues en esto se traducía en esto se traducía también el franquivo en estas cosas que estudiamos menos pero que están ahí y obligan a la mujer porque no se reconoce el divorcio a que vuelva con su maltratador ¿de acuerdo? esto era también el franquivo esto era también un castigo a los vencidos bueno entrando en materia ahí tienen los principales instrumentos los principales instrumentos de la represión franquista el primero con el que me extenderé un poco más posteriormente es el código de justicia militar porque si algo deben de entender es que la jurisdicción ordinaria sencillamente desapareció en España cualquier delito que ustedes cometieran iba a ser visto en un consejo de guerra ante la jurisdicción militar aunque fueran ustedes civiles aunque estuvieran estudiando en un instituto en la universidad la universidad no se estudia a la mayoría en estos momentos ¿vale? pero cualquier cosa que hiciera una persona civil iba a haberse visto ante un consejo de guerra es decir desaparición de la jurisdicción ordinaria por la jurisdicción militar con el código de justicia militar que les explicaré después porque es fundamental lo segundo la ley de responsabilidades políticas muchas veces escuchamos sobre la ley de responsabilidades políticas la ley de responsabilidades políticas no acarrea penas de prisión no es este su sentido nadie va a prisión por la ley de responsabilidades políticas porque no lo contempla la ley de responsabilidades políticas se hace para otra cosa la ley de responsabilidades políticas se hace para castigar para castigar el pensío con la ley de responsabilidades políticas y fíjense, la expropiación de bienes, la ley de responsabilidades políticas en su artículo 1 expropia los bienes de los partidos políticos del Frente Popular y de los sindicatos. Pero ya estaba hecho. Hay un decreto de 13 de septiembre de 1936 en el que se declaran ilegales los partidos del Frente Popular y se expropian sus bienes. Pero ahora se vuelve a hacer, ya no en un decreto sino en una ley, pero además se incluye a los militantes. Es un auténtico expulgo, es un auténtico, bueno, directamente es robar a los vencidos. Es el saqueo de los vencidos. Pero fíjense además, la ley de responsabilidades políticas va a conculcar uno de los principios fundamentales del derecho, que es la irretroactividad de la ley. Ya en el artículo 1 está conculcando uno de los principios fundamentales del derecho, porque está diciendo que incurre en el delito de responsabilidades políticas desde el año 1934. Es decir, si usted ha sido un militante de Izquierda Republicana, del Partido Socialista, del Partido Comunista o de cualquier otro partido del Frente Popular, ya si lo ha sido en 1974, usted ha incurrido en un delito de responsabilidades políticas. Pero fíjense, lo más aberrante, porque esto es aberrante, ya esto es una aberración jurídica, pero hay algo que es todavía más aberrante, que es el artículo 15. Porque fíjense, el artículo 15 de responsabilidades políticas, bueno, se me ha olvidado decirle, los artículos 8 al 10 son los artículos que tienen que ver con las sanciones, que son económicas, de inhabilitación o de destierro y concinamiento. Pero la mayoría eran económicas. Lo que dice el artículo 15 de la ley de responsabilidades políticas es la herencia de la pena. Es decir, que aquella persona que haya muerto, la sanción impuesta por la ley de responsabilidades políticas será heredada por su esposa o esposo, es decir, por su cónyuge o sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si lo cogen con el artículo 46, tramitación del expediente. La tramitación del expediente, una de las formas de tramitar el expediente, era por defecto cuando uno contaba con una condena en Consejo de Guerra. Si a ustedes los condenaban en Consejo de Guerra, inmediatamente de oficio, se les incoaba un expediente de responsabilidades políticas. Luego, si la condena del Consejo de Guerra era pena de muerte, y a usted lo ejecutaban, iban su cónyuge y le decían, aquí tiene la herencia. Eso era el artículo 15 de la ley de responsabilidades políticas. ¿De acuerdo? ¿Comprenderán ustedes que la gran mayoría, hubo muchos que sí, pero la gran mayoría, en octubre del 41, ya eran 225.000 los expedientados. La gran mayoría no pudo pagar la multa, simplemente porque no tenían nada. Pero era el castigo, era el peso del castigo. Era decirle al vencido qué lugar ocupaba en la sociedad. La ley de responsabilidades políticas, saben ustedes, que es del 9 de febrero de 1939. Una vez se ha tomado Cataluña. Luego, la ley de represión de la personalidad y del comunismo viola otro de los principios fundamentales del derecho, que es el non vis in idem. Es decir, que ninguna persona puede ser juzgada y condenada a adorbecer por el mismo hecho. Porque bien, lo era. Por consejo de guerra y luego por la ley de represión de la masonera y el comunismo, que sí contemplaba, en este caso, penas de prisión. De 20 a 30 años para los dirigentes y de 12 a 20 para los afiliados. No me extenderé en otras cuestiones respecto a las leyes, porque me voy a las características de la justicia militar. Bueno, institucionalizada y centralizada y al servicio del poder. Claro, es que la justicia militar y no la justicia, no intentamos que era una administración de justicia. Era una herramienta de represión al servicio del poder. Vale, la administración de justicia. No la podemos entender como la entendemos hoy en este sentido. ¿Cuál era la función de la justicia militar, de la represión judicial? Por favor, entre comillas y mucho la palabra justicia. ¿Vale? Administración de justicia militar. ¿Vale? De la jurisdicción de guerra. De la represión judicial. ¿Cuál era la función? Pues lo que tienen ahí, es decir, ocultar la magnitud de la violencia contra el enemigo y ofrecer por contra una imagen de orden y de justicia. Una imagen de que funciona un Estado de Derecho. ¿Y por qué? ¿Y por qué va a ocurrir esto? Bueno, estas son las cifras que hablaba antes. Aquí tienen la represión por provincias. Córdoba hasta un número de 132.810, pero, insisto, esto se refiere a 46 provincias, 17 de ellas no, me estudiarás al completo, y que las estimaciones se cifran en 150.000 y, en el caso de la represión republicana, en 50.000. Pero, fíjense ustedes, aquí, cuando hablamos de represión, hay que hacer, digamos, una ecuación. Y es el tiempo en el que se estuvo reprimiendo por la consecuencia de esa represión, por el nivel de población que se controlaba. Durante la guerra, durante los años de guerra, la represión franquista fue el doble de la republicana cuando la población que controlaba era dos terceras partes de la republicana. ¿De acuerdo? ¿Qué habla de esto? Pues de dos modelos. De dos modelos de sociedad. De dos modelos a la forma de utilizar la violencia. Bueno, fíjense, cuando hablamos de la guerra civil, yo tengo una sensación, de verdad, cuando me pongo el micro así, un poco extraña. Bueno, fíjense, ahora venimos al momento, para mí, más importante de la conferencia. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Se están aburriendo mucho? No, vale, me alegro entonces, me alegro. Seguiré con mi concierto, entonces. Y bueno, fíjense, en esa genealogía, esto es lo que va a explicar todo, toda la configuración del sistema represivo franquista, el que va a funcionar en poterra, ¿eh? Esto es lo que lo va a explicar. Fíjense, en primer lugar, debemos de dividir el periodo de guerra civil en cuanto al análisis de la forma de violencia, al menos en tres, en tres fases. La primera es, lo que diríamos, la fase del golpe de Estado. La fase del golpe de Estado, ¿qué es la fase del golpe de Estado? Fíjense ustedes, cuando se produce el golpe de Estado el 17 de julio de 1936, en el protectorado, en Marruecos y en Canarias, y luego el 18, en la península, el golpe de Estado fracasa como tal. Fracasa porque la intención de un golpe de Estado es tomar el poder del Estado, pero no lo toman. No lo toman porque muchas provincias, entre ellas la capital, donde está el gobierno, donde está el poder del Estado, no es tomada por los rebeldes. Luego fracasa, pero sí que triunfa en algunas otras provincias. Es decir, estamos en unos momentos, en unos momentos en los que no se habla de guerra civil. Hoy la estudiamos que la guerra civil empieza ahí. Sí, pero en ese momento no se habla de la guerra civil. En esos momentos estamos en unos meses, hasta noviembre, hasta noviembre del 36, estamos en unos meses en los que la República está intentando ganar para volver a su legalidad a las provincias que han caído en manos de los rebeldes y los rebeldes están con la guerra de Columnias avanzando, avanzando hacia Madrid, ¿vale? Para terminar ya con el triunfo definitivo del golpe. Bien, en estos meses que concluyen en noviembre de 1936, ante las puertas de Madrid, y concluyen en noviembre entre las puertas de Madrid, porque es cuando se cree que se va a tomar Madrid y se fracasa. Cuando se cree que se va a tomar Madrid y se fracasa, se comprende que ahora sí vamos a entrar en una guerra con apoyos internacionales. La Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler ya han intervenido desde el mismo julio de 1936, permitiendo el puente aéreo, por ejemplo, para pasar a la península, pero ya en octubre empezaron a llegar ya la ayuda soviética y las brigadas internacionales. Y se contiene Madrid. Y se sabe que la guerra se ha internacionalizado. Han venido a cubrirla los medios de todo el mundo. Y se sabe que va a ser larga. Luego se va a entrar en otra fase, que es la fase que llamamos de guerra civil. Y aquí hay dos diferencias en la violencia. La primera es el eliminacionismo. Porque la fase es de raza, de entrar en una población y asesinar a los militantes de los partidos de izquierda directamente. Es la fase de eliminacionismo. La fase de las matanzas. Esta fase de violencia de golpe de Estado. ¿De acuerdo? Esta fase es la fase en la que hoy muchas de estas personas que fueron asesinadas siguen enterradas en fosas comunes. De acuerdo, en zanjas. Y siguen, en definitiva, desaparecidas. No en las fosas comunes que hay en la comunidad valenciana. No las de guerra, sino las de por guerra, que están en los cementerios. No, aquí hablamos de estas personas desaparecidas. Realmente no se sabe dónde están muchas de ellas y están en esas fosas. En la fase de eliminacionismo. Todavía hoy son los que continúan desaparecidos. A partir de ahí entramos en la fase de ocupación y terror. Y finalmente, la fase de castigo. Como les decía, con la implantación de la dictadura y la victoria. Y vamos a explicar un poco cada una de estas fases. Fíjense, con respecto a la primera fase. Vamos a pasar a... A ver si paso a... Ahora leeremos esto. Con respecto a la primera fase. Claro, lo primero a tener en cuenta. La primera fase, la fase de eliminacionismo. No podemos hablar de guerra donde se produce esa violencia realmente. Esa violencia se está produciendo en aquellas provincias en las que el golpe ha triunfado. Y realmente no hay frente de guerra. Se está asesinando a las personas en la retaguardia. No hay frente de guerra. O acaban de conquistar una ciudad y asesinas. Claro, aquí llega un momento. Porque además, en esta primera fase ya se van a ver las verdaderas intenciones de los golpistas. ¿Qué es? Primero, la matanza. Y segundo, su ocultamiento a la posteridad. ¿Cómo? Pues los desaparecidos. Los camiones en la noche y a la fronja. Matanza y ocultamiento de la matanza. ¿De acuerdo? Es esta fase. ¿Qué va a ocurrir en este momento? Ahí tienen las instrucciones del general Bola. Fíjense. Esa instrucción es del 25 de mayo. Del 25 de mayo. ¿Vale? Y ya se ha preparado el golpe con esta contundencia. Ahí la tienen. Se tendrán en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta. Para renunciar al enemigo. Claro, han tenido la experiencia del golpe de Sanjurjo. Que el movimiento obrero ha declarado la boda general y ha parado el golpe. Aquí no. Aquí tendrán que ser en extremo violenta. Y serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades, sindicatos, desaceptos al movimiento. Aplicándoles castigos ejemplares. Pero fíjense el 19 de julio, una vez iniciada la guerra. Lo que dice Mola. Hay que sembrar el terror. Hay que sembrar el terror. Solo este tipo de palabras. ¿Y qué? No decir. Este es el jefe del ejército del norte. ¿Pero qué dicen de Godet el Mayor Cabo? ¿Y del señor Keipo de Llano? El jefe del ejército del sur. Uno viene por el norte, el otro viene por el sur. ¿Qué dice Keipo de Llano? Serán juzgados en un juicio sumarísimo y pasados por las armas todo aquel que se oponga a la rebelión. Es decir, si me lo permiten, auténticos señores de la guerra. ¿Me acuerdas? Auténticos señores de la guerra. Eran estos señores. Por bien, en la fase 1, a partir de aquí, estos bandos que han visto, lo que les he puesto son los bandos de guerra. Todos estos bandos se van a unificar en lo que se llamó la Junta de Defensa Nacional el 26 de julio. Y en el bandos de guerra, entonces, lo que va a hacer es extensivo a todo el Estado, un único bandos de guerra, en el que se dice que se empleará el procedimiento sumarísimo ordinario, regulado por los artículos 649 y en adelante, del Código de Justicia Militar. Es decir, esto es lo que se va a aplicar de forma legal. De forma legal. Porque el eliminacionismo es una forma extralegal de matar a todas las personas que se les mata por consejo de guerra, se les inscriben en el registro civil. A veces con eufomismos, sí. Pero se les inscribe, porque hay una sentencia detrás. La violencia eliminacionista es una violencia extralegal. Bien, pues, ¿qué tiene de particular el Código de Justicia Militar? ¿Qué tiene de particular? Pues, ahí lo tienen. Es decir, solo se podrá aplicar, solo se podrá aplicar en aquellos casos, artículo 649 en adelante, en aquellos casos en los que el reo sea, digamos, cogido en flagrante delito militar. El Código de Justicia Militar solo se aplicará en aquellos casos en los que el reo sea cogido en flagrante delito militar. Infraganti. Y añade, y la pena a imponer, sea la de muerte. Solo en esos casos. ¿Vale? La extrema gravedad. Claro, esto hay que variarlo. ¿Por qué? Porque ha desaparecido la justicia ordinaria. Aquí es normal, se ha declarado el estado de guerra. Pero claro, ¿por qué desaparece también durante los primeros años del franquismo? Porque este bando de guerra que acaban de ver, de julio del 36, no queda abolido hasta 1948, ¿eh? Hasta 1948. Bien, pues, ¿qué va a ocurrir? Que hay que modificar. Que hay que modificar, porque claro, si solo se puede aplicar cuando ha escogido al reo en flagrante delito militar, pues parece ser que no vamos a poder aplicar el Código de Justicia Militar. Entonces se emite el decreto número 79 de 31 de agosto, que es ajustar a las especiales circunstancias del momento la utilización del Código de Justicia Militar. Y ahí les voy a explicar solo los artículos 2.38 y 2.40, porque son los artículos que tipifican el tipo de delito. Y es delito de rebelión militar. Adhesión a la rebelión, 30 años o muerte. Auxilio de la rebelión, de 20 años a muerte, es adhesión a la rebelión. De 12 años y un día a 20 años, auxilio de la rebelión. Y de 6 años y un día a 12 años, es citación a la rebelión. Pero rebelión, es decir, aquellos que se habían mantenido fieles al legítimo gobierno repúblicano, eran acusados de rebelde. Y hay aquí una mística, ¿de acuerdo? Y hay aquí una mística. Como otra mística era la mística del perdón. Vamos a ver, otra, una cosa que no he explicado antes. Entonces, cuando los consejos de guerra son tan severísimos, hablamos de penas de 20 años de prisión, de 12 años de prisión, de 30 años de prisión. El régimen sabe perfectamente que no van a cumplir la pena. De hecho, en 1945 hay un indulto general, del que no se benefician todos y todas, pero hay un indulto general. El régimen sabe que no van a cumplir esa pena. ¿Por qué? Porque, ya lo han visto, había plaza para 15.000 presos. Es decir, es inviable por seguridad y es inviable económicamente. Y además, el país necesita mano de obra para la reconstrucción. Sabe que es inviable, pero es ahí donde entra la mística del perdón. Tú vas a salir, pero porque un Estado, que es el nacionalcatolicismo, te va a perdonar. Pero, ojo, ojo, que el indulto no borra tu expediente. Ojo con lo que haces. Pero te hemos perdonado. Demuestra el régimen, su bondad y el reosito de su vida. Y esta era la verdadera función de las penas tan elevadas. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de ahí, otro decreto fundamental. Fíjense, lo que le voy a decir ahora es el decreto más importante para que ustedes comprendan lo que está ocurriendo. Y es el decreto 55. Antes, me van a permitir qué es lo que ha pasado para que se edite el decreto 55 de 1 de noviembre. ¿Conocen a este señor? Coronel Yahweh, luego general, fue, digamos, uno de los responsables de la conocida como Matanza de Badajoz. Claro, el Yahweh hace unas declaraciones al Gerald Tribune, a John Bittaker, en el que le dice, por supuesto, por supuesto, esto es de agosto del 36, el minacionismo, por supuesto que hemos matado a los prisioneros. No los íbamos a dejar en la retaguardia o llevarlos con nosotros. Por supuesto que los hemos matado. Claro, el escándalo, el escándalo internacional es de tal gravedad, se produce, no le dicen de qué se le acusan. No le hacen la lectura de cargos hasta el Consejo de Guerra. ¿Son ustedes doctos en derecho? Vale, aquí no tienen que ser muy doctos en derecho para que contesten a mi pregunta. Ante un Consejo de Guerra en la que no te leen los cargos hasta el mismo Consejo de Guerra, ¿me pueden decir ustedes cómo preparan la defensa? Es imposible, ¿verdad? Bien, pues el decreto 55 dice esto, y el decreto 55 dice una cosa mucho más importante. En su artículo 4B, artículo 4B del decreto 55 de 1 de noviembre de 1926, fíjense lo que dice. Será suficiente con la declaración de dos testigos para que el juez dé por concluida la causa y la eleve a plenario para su vista y fallo. Así que es sencillo. Es decir, que vengan dos personas que declaren y el juez de instrucción puede dar por concluido en su mano y elevarlo a plenario, a Consejo de Guerra. Ya está. Es decir, prueba pericial, ninguna. Prueba documental, ninguna. ¿Dónde se basa la formación de la prueba? En la prueba testifical. Testifical de quién? De dos testigos. ¿Pero testigos son reales? No. De dos testigos que digan que lo han visto, o que lo conocen, o que sabe de qué perujean. Con esto, el juez puede, y de hecho lo hace, da por concluida la fase sumarial, la fase de las investigaciones, y lo eleva a la sumista y fallo. Bien, ¿cuál es el sentido de eso? Pues efectivamente, que la guerra se internacionaliza, que entramos en esta fase en la que, tras el fracaso de la toma de Madrid, fíjense, el decreto 27 de enero del 37. Esto, el decreto de 26 de enero del 37, sencillamente es extender a todo el territorio que se vaya a costumar, conquistando el decreto 55. ¿Por qué? Porque se va a tomar Málaga. Y es ahí donde ya sí que se pone en práctica la autoría de guerra del ejército de ocupación. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Bien, no hemos tomado Madrid. Tenemos a nuestras espaldas el escándalo de Barajos. Tenemos que ganar apoyos internacionales. ¿De acuerdo? Porque la República no está en un también. Podemos perder apoyos católicos con estos escándalos. Vamos a matar de otra forma. Vamos a dar apariencia de justicia. Pero es una pantomima. Vamos a dar la sensación de que funciona un Estado de Derecho. Es ponerle el paraguas de legalidad a lo que no es sino asesinato de personas indefensas. Dos testigos para la prueba únicamente. Y no pista de los cargos con el abogado hasta dos horas antes del Consejo de Guerra. Esto es el decreto 55. Y esto va a perdurar hasta julio de 1940. En julio de 1940 no es que cambie mucho, pero se vuelva el sumarísimo ordinario. Pero es que en julio de 1940, si ustedes aplican el estudio de la represión, el 90% de los resultados ya se han producido. Es decir, el trabajo ya está hecho. ¿De acuerdo? Pero se trata de matar, seguir matando a más gente, seguir matando a gente con menos escándalo. Y luego, claro, también no puedes seguir matando a todos los que coges, como había hecho Yahweh. ¿Por qué? Pues porque va a haber una guerra. La guerra empezó el 18 de julio, hoy lo sabemos. Pero, insisto, realmente es a partir de noviembre cuando se sabe que esto va a ser largo. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer prisioneros para la economía de guerra. Porque hay que hacer jazanjas, hay que hacer trincheras, hay que hacer carreteras. Y entonces es cuando en este año también empieza a formarse toda la clasificación de prisioneros, la estación de campos de concentración, etc. Y fíjense ustedes la importancia de que el decreto del 26 de enero del 27, es decir, cuando se forma realmente la unitoría de guerra, coincide también con el 14 de enero del 37 con la delegación del Estado de propaganda. ¿Por qué es que van a estar unidos? Fíjense las declaraciones del cónsul ya en Málaga cuando esto se pone en marcha. Claro, está saliendo bien la propaganda. ¿Qué dice el cónsul británico en Málaga? Ningún prisionero rojo es sentenciado o ejecutado sin haber pidido lugar un consejo de guerra. Es que es una operación de propaganda, en parte. También lo que les digo es de utilizar a los prisioneros. Pero se trata de seguir matando bajo el paraguas de la legalidad para evitar el incándalo internacional. O los consejos de guerra están siendo conducidos de manera satisfactoria y todas las personas reciben un juicio justo. Esta es la intención del decreto 525. Por eso cuando todavía oímos hoy, bueno, pues es que al menos le hicieron un juicio. No, oigan, no le hicieron ningún juicio. Le aplicaron el decreto 55, que son cosas milísticas. ¿De acuerdo? Y esta, aquí ya han asistido ustedes, no hay más, ¿eh? Acaban de asistir a ustedes a toda la configuración del sistema represivo franquista. Luego ya habrá otras leyes, como de bandidaje y de prevención del bandidaje del terrorismo, etc. Pero la configuración base la tienen aquí. ¿De acuerdo? Ya se trata de una gran ocupación de seguir conquistando. No les voy a aburrir mucho más. Así que, bueno, aquí tienen otra cuestión de fusión entre propaganda y legalidad. ¿Conocen al Duque de Arba? Bueno, a la casa de la paciente. Los Duque de Arba se han distinguido mucho también por trabajar como embajadores, ¿no? Y este era el embajador ante, bueno, el representante de Burgos. No era el embajador, porque no habíamos estado aquí. Realmente el primer gobierno de Franco desde 1938. Aquí todavía no, no se podría conseguir un gobierno. Pero era el representante de Burgos ante el gobierno de su majestad. Como decía, ¿no? Pues vean lo que dice, con respecto a Guernica, ¿eh? Con respecto a Guernica. Vean lo que dice. Entonces, claro, dice. Hay que tener presente la peculiar mentalidad del pueblo inglés tan apto a tomar como artículo de fe todo aquello que se le presente bajo la cubierta de legalidad o investigación oficial. Estamos en un mismo sentido. Cubierta de legalidad, ¿vale? A lo que no es tan. Y fesa que fase de ocupación, ahí tienen algunos otros ejemplos. Los pueblos cercanos a la primera línea, especialmente los que han sido rojos y pasan a ser ocupados por nosotros, deben ser objeto de una vigilancia especial. Lo mismo hombres, mujeres, que lindos. Es un ejército que está ocupando, ocupando las distintas zonas. Y esta zona la ocupará tras el final de la guerra, con el final de la guerra. Por eso las políticas de limpieza se aplicarán después. La guerra en la conquista de sus objetivos militares acaba el 1 de febrero, el 1 de abril, perdón. Pero en el otro sentido, en el objetivo que ya estaba en el origen del golpe, va a continuar. Y continuará en ese sentido en la provincia de la Bicante. Y la fase de castigo. Fíjense. A todos, terminada la contienda, no ha hecho cambiar los fines inmediatos que se persiguen. La organización del servicio subsiste íntegramente. A todos los colaboradores, jefes, soldados, tengan presente que el hecho de que las hostilidades hayan acabado, no les exime de actuar con espíritu de combate. Bueno, estos son directivas internas. Pero claro, se referirá también aquel de españoles alerta. Españoles alerta porque acaba la guerra, pero alerta que los enemigos siguen bien. ¿Vale? Bueno, pues voy concluyendo. Uy, concluyendo. Bueno, voy a ir muy rápido. A ver, ¿qué justicia para qué guerra? Me decía antes, es fundamental entender los discursos sobre la guerra. Porque la guerra civil española no fue realmente eso que hoy llamamos una guerra fratricita. ¿Vale? Porque en su momento lo que se le quiso es negar ese carácter a la parte. ¿De acuerdo? Es decir, era una guerra entre el bien y el mal. Era una guerra contra el infierno. Era una guerra contra la horda roja. Entonces, solo entendiendo la criminalización del enemigo político, seremos capaces de comprender el grado de severidad con la que se le trató. Se trataba de asesinar a la persona física, pero ojo, también a la persona moral. ¿De acuerdo? Y van a tener ustedes algunos ejemplos, no me puedo entender mucho más con esto, pero van a tener algunos ejemplos. Aquí tienen, por ejemplo, a un ciudadano de Elda, António Martínez Moya, en una carta de despedida a su madre, la noche en la que va a ser, en esa madrugada, ejecutado. Y fíjense lo que le dice, porque son conscientes de que están intentando matar a la persona moral, además de la persona física. Fíjense lo que le dice, a mi madre, a la que supo sobreponer a todo su afán de madre, en esta hora de mi final, sabes, madre mía, que de tus entrañas no ha salido un monstruo algún. Porque se trataba de caracterizar al enemigo como un delincuente, aberrante, en sus crímenes. ¿De acuerdo? Entonces, quisieron al menos salvar su vida moral. Oluís Arraez, el gobernador civil de Málaga, nombrado por Largo Caballero, que era ciudadano vecino de Elda y luego de Petrer. Al despedirme, solo quiero que tengáis en cuenta, aun cuando ello no sería necesario, que muero completamente tranquilo de no haber hecho daño a nadie y sí todo el que pude. Como no hice por crearme enemigos, creí que nadie os sería mío. Sed buenos y laboriosos y sabed que podéis ostentar honradamente el apellido que os dejo. Porque se trataba de eso, de criminalizar. Pero claro, se trataba de criminalizar porque evidentemente la legitimidad de los golpistas pasaba por la ilegitimidad de la República. La justicia de los golpistas pasaba porque había criminales que castigar. Pero todo era un discurso. Y ya con estos últimos puntos, lo voy a dejar aquí si no nos dicemos con las diapositivas. Algunos aspectos, pero de... Vamos a ver, la justicia militar se basaba en dos partes. La parte sumarial y la parte de plenario que les comentaba. Lo primero a tener en cuenta, fíjense, era sobre todo la formación de los consejos de guerra, era jerárquica. Jerárquica, es decir, que ustedes tenían a cinco miembros del consejo de guerra que eran jefes oficiales. Y el abogado defensor era un oficial siempre de rango inferior al consejo de guerra. Había un nivel de jerarquía. Otra cosa a tener en cuenta. El consejo de guerra, no piensen ustedes que eran doctos en derecho. Solo uno, el vocal ponente. El resto no. Eran militares que continuaban haciendo la guerra contra su enemigo, pero por otros medios. No eran gente de derecho, eran militares. Menos el vocal ponente que tenía que redactar el acta. O el auditor que tenía que aprobar o disintir de la sentencia. Pero, insisto, no eran doctos en derecho. Otra de las cosas que se tienen que tener en cuenta, y si consultan ustedes los sumarios que los tienen en el Archivo General de Defensa de Madrid, pues lo verán. Es decir, no, no podemos considerar hechos probados bajo ningún concepto. Eran hechos atribuidos. Y el juez de instrucción, el juez no trataba de reconstruir los hechos. Trataba de tener a alguien a quien atribuírselos. No trataba de ser una cosa escandalosa. En ningún momento trataba de reconstruir los hechos. No le importaba la data. ¿De acuerdo? No le importaba otra cosa que tener a alguien a quien atribuir esos hechos y condenarlos. Entonces, claro, para esto, ¿qué era fundamental? Y ahí es donde entramos en la doble agencia. Pues la participación de los vecinos. La participación de las autoridades locales y de los vecinos. Porque eran quienes iban a dar la información suficiente para que aquello parecía que efectivamente era un acto de justicia donde se aportaban pruebas en la corrupción de los vecinos. Que es por lo que hablo yo de las dos agencias. ¿Y qué es lo que unía a ambas agencias? La denuncia. La denuncia ciudadana. La denuncia ciudadana unía a esos dos niveles de agencia que permitía hacer funcionar a la jurisdicción de guerra. ¿De acuerdo? Es decir, que los objetivos de la represión judicial militar y los intereses particulares de los denunciantes tuvieron, digamos, una estrecha colaboración que hizo funcionar intercambiando información por violencia. Yo te doy información y tú aplicas la violencia. De tal forma que podemos decir que claro que hubo ciudadanos que se beneficiaron del poder del Estado para una violencia particular contra los ciudadanos. Pero les insisto en lo que le decía antes. Esto no explica realmente la violencia. Esto explica que el régimen franquista supo muy bien cómo funcionan las comunidades locales y así lo supo utilizar como herramienta de limpieza política. ¿De acuerdo? Y solo dos cosas más. Les he citado antes unos artículos 238-240. Tipificación de los delitos. Adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión y explicación a la rebelión. ¿Cuándo en un consejo de guerra se condenaba a muerte? Primero tenía que ser adhesión a la rebelión. Pero la adhesión a la rebelión la fijaba el grado de afinidad ideológica. El grado de afinidad ideológica. En fin, si tú eres del Partido Socialista, del Partido Comunista Izquierda Republicana, había una afinidad ideológica. ¿De acuerdo? Adhesión a la rebelión, en muchos casos. Pero la adhesión a la rebelión era 30 años o muerte. ¿Qué es lo que fijaba la muerte? El artículo 173 del Código de Justicia Militar. ¿Vale? Que era el artículo que fijaba las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. ¿Y qué es eso de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal? Pues el grado de perversidad y trascendencia de los hechos. Y el grado de perversidad y trascendencia de los hechos. Bueno, eso es, para que vean, en el Partido Judicial de Monóvar, que yo estudié en profundidad, tienen incoación del expediente condena a muerte y ejecución. Julio de 40 es cuando ya el decreto 55 se anula y vuelve al sumarísimo ordinario. Creo que tuviera muchas garantías, no tenía ninguna, pero ya era un poco más rápido. Ya se le leía los cargos al reo delante de la abogado, etc. Pero ya el trabajo se había hecho, si se dan cuenta. Porque estas ejecuciones de aquí son consecuencia de estos cursos de poder. ¿Vale? Bueno, pues, donde quería ir era aquí. No. ¿Dónde tenía la fijación de las... Ah, bueno, ahí lo tienen. La afinación, la afinidad ideológica, que era la lesión a la ley, pero ¿cómo se fijaban las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal? Con el artículo 173, mostrando la perversidad. ¿Cómo se fijaba? Pues con esos, díganme ustedes, se encuentran algún valor jurídico. Porque esto suponía la fundamentación en la sentencia de la condena de muerte. Por ejemplo, envenenaba las masas. Por ejemplo, de aviesa intención. Peligrosísimo. Muy izquierdista. Mala persona. Todo lo que se diga de él es poco. Sí, es para ese, pero no a ninguna duda. Entiendo. Entiendo. Pero es que esto era para coñar a la muerte de personas. Y esto era lo que hacían pasar por justicia. Eso fijaba el artículo 173. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. En definitiva, bueno, ahí tienen, también para que vean, el grado. La denuncia era el eslabón que unían ambas agencias para que la maquinaria funcionara. Fíjense que en el partido que ellos viven, pues ahí tienen el 64% de los expedientes se incuban como consecuencia de una denuncia ciudadana, de la denuncia de un vecino. El 64%. Bueno, y para las conclusiones, un poco no me voy a extender en ellas, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso, la implicación de los vecinos, la implicación que les decía, y la apariencia de justicia, la apariencia de legalidad en primer lugar. Luego, hubo una apariencia de justicia retributiva. Y esto lo supo hacer muy bien el franquismo. Retributiva. Es decir, la justicia retributiva más antigua es el ojo por ojo, para que lo entiendan. Luego se va, pues, buscando la proporcionalidad de la pena, etc. ¿De acuerdo? Pero no era así. Esta es una de las ideas que más han perturbado y son falsas. ¿De acuerdo? No era retributiva. Era punitiva y vengativa. No era retributiva porque esa idea de que estamos jocando hechos que realmente se han producido, no era real. ¿De acuerdo? No era real. Bueno, lo que les he dicho, el proceso conjunto de esos dos niveles de agencia y, efectivamente, el testimonio elevado a prueba irrefutable. Y ya me van a permitir que concluya, y de verdad que les agradezco mucho la paciencia que han tenido, pero me van a permitir que concluya con dos testimonios. Uno de un ciudadano de Pinoso y otro de un ciudadano de Alcoy. Me decían antes que han venido personas de Alcoy también, no lo sé. Pero bueno, dos vecinos de la provincia de Alcoy. Uno, el Euterio Duda Romero. Cuando habla de... Esto fue un largo pliego que él escribió antes de ser ejecutado. Un poco una trayectoria vital en la que explica desde su nacimiento, como fue su vida, ¿no? Y concluye así, ¿no? Bueno, concluye lo primero. ¿Cómo lo empieza? A quien pueda interesar. ¿Vale? Entonces, va enumerando y ya concluye. El Euterio Duda Romero, detenido en Pinoso el 2 de abril de 1939, trasladado a Bonobar el 18 de abril, entrada en el reformatorio el 22 de mayo, juzgado el 2 de junio con la criminal pena de muerte por ser inocente, lo que se comprobará en su día. Se juega la publicación de esta nota. 1939. Esta nota fue publicada, la publiqué yo en 2013. Pero hay una responsabilidad generacional con las víctimas de la violencia. Claro que la hay. Y este señor Esperó, rogó que se viera a conocer esta nota y se vio finalmente a conocer. ¿De acuerdo? Y luego, la otra cuestión que les quiero traer a modo de reflexión es esta. El otro ciudadano es el que va a operar a Tomás, un ciudadano de Alcoy, legislante de la CNT. Y quiero que presten, que intensifiquen su atención ahora para leer estas palabras. ¿Qué le escribió en su diario? En un diario que escribió en el reformatorio del doctor Dalicante y lo que le escribió antes de ese ejemplar, porque me permitirán que se las lea. Dice, Todos tenemos el olvido, quizás más que la propia, que la misma muerte. Sé positivamente que voy a morir y no me desespero, ni caigo en estúpidos pesimismos. Sin embargo, si llegara por un momento a concebir que me iba, que iba a ser olvidado o despreciado por mi compañera e hija, de seguro perdería el control de mis facultades y quién sabe dónde podría llegar. Es decir, el temor ha rompido. Continúa. Las conversaciones que aquí se sienten, perdón, las conversaciones que aquí se tienen están en el tubo con todos los condenados a muerte que llamaban el tubo, el ala del reformatorio donde estaban los condenados a muerte. Las conversaciones que aquí se tienen afectarían a cualquiera que fuera ajeno a nosotros y haría llorar desesperadamente a nuestros familiares. Se habla de los amigos muertos como si estuvieran a la celda contigua la nuestra. Sentimos como ellos y no los compadecemos porque son juzgados tan distintos como ellos. Y atentos aquí. Se generaliza un prejuicio del que pocos se libran de él. Se teme que nuestros cadáveres sean lanzados a la fosa común y nuestros familiares no nos puedan localizar. Reformatorio de adultos de Alicante 20 de agosto de 1941. Por bien, sobre este mapa en España que es el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia en el año 2011. Sobre este mapa pisamos. Compañan este mapa con las palabras de esta persona que fue ejecutada y ese temor a que sus familiares sencillamente no pudieran encontrar su cadáver. Sobre este mapa pisamos. Sobre ello tenemos que ser conscientes como colecteadas políticas y como sociedades democráticas. Y se conscientes fundamentalmente porque está en nuestra historia y la debemos asumir. Y muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Habéis más preguntas? Sí, la verdad que da gusto que está la gente joven aquí, ¿no? Y quizás le debería preguntar a ellos y a ellas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Hombre, mire, yo todos los años voy a Florencia a dar clases, ¿no? Y siempre sale el tema, siempre me preguntan. Y claro, de verdad que es difícil porque sea del color político que sea el alumno al que estudian las clases allí, no dan crédito. Es decir, no pueden dar ningún tipo de crédito, que se pueda poner ningún tipo de impedimento a que las familias puedan recuperar para darle el encierro según el rito que cada uno quiera seguir a sus seres queridos. Es decir, no pueden concebirlo, no les entra la cabeza. Claro, pero dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo enconellas en España? En España hay gente enterrada por ahí. Y encima la Iglesia se opone o dice, dejen a los muertos en paz. La misma Iglesia, dejen a los muertos en paz. Oiga, ¿sí que no están en paz? No, entonces, quiero decir, claro que nos ha sacado mucho los colores. ¿Vale? El relator de la UNO en 2014 hizo una... volvió a reiterar la llamada de la nación al gobierno español. ¿Por qué? Pues porque, hombre, hay una cosa que es fundamental en eso ustedes. Hablamos de derechos humanos, ¿no? Pues bien, la tortura es uno de los crímenes contra los derechos humanos. La tortura. Y la ONU considera que la espera de los zanderares para con esas víctimas que no pueden recuperar es una forma de tortura. Por lo tanto, es una violación grave de los derechos humanos lo que está haciendo España. Una grave violación de los derechos humanos. Declarado por la ONU de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Claro, el problema en este país también lo tenemos con algunas instituciones, por ejemplo, la Administración de Justicia, que es una herencia del franquismo. Porque, claro, el derecho positivo de cada Estado, tú dices, ¿lo someto o no lo someto a la jurisdicción internacional? Pues, hombre, los derechos humanos, todas las constituciones los ponen en su texto constitucional, porque debe ser así. Pero, en realidad, durante la dictadura franquista, realmente se consideraba el derecho internacional como algo que venía aquí a imponerse. Nos cuidaba. El derecho positivo del Estado es el que vale. Y esa mentalidad sigue funcionando así. Porque, si no, no habría ninguna duda en aplicar las recomendaciones del derecho internacional, como se lo dice en España. ¿Cómo veo ahora? Yo lo veo optimista. Lo veo, vamos a ver, que ocurre en las elecciones del 28 de abril, que creo que también será fundamental para saber qué pasa con esto. Pero veo medidas que yo creo que la cosa ya no va a tener marcha atrás. Hay una cosa en la Ley de Memoria Histórica de 2008 que, fíjense, la Ley de Memoria Histórica fue importante en una cosa. Yo, en la conferencia que les he dado hoy, no se la habría podido dar sin la Ley de Memoria Histórica. Porque la Ley de Memoria Histórica, que va precisamente a estos principios de verdad, justicia y reparación, el principio es verdad. Y no podemos saber la verdad si no investigamos los historiadores en los archivos. Luego abrir los archivos militares. Y se abrieron. ¿Vale? Pero claro, la Ley de Memoria Histórica cojeaba mucho en otra cosa. Y era que dejaba, con la ayuda del Estado, el principio de subsidiariedad del Estado a los familiares, es decir, privatizaba en parte la busca de arrestos. Y esto es lo que ahora ya hay proyectos de ley que se han notado en el Parlamento que corrigen eso. Igual que van directamente a la nulidad de las sentencias. Porque la ilegitimidad es un principio político, no es un principio jurídico. De lo que se trata es de declarar la nulidad de la sentencia, que sí es un principio jurídico. Y lo bolo a la historia. Eso sí. Entonces, creo que en esas dos vertientes sí que se apunta la reforma a la Ley de Memoria Histórica. Lo que es cuestión es de que se apruebe definitivamente y se aplique. Y en ese sentido, me estáis utilizando, sobre todo porque creo que hay una generación que estáis aquí, que estáis impulsando, dándole el último impulso que necesitara esto. Y de tal manera, la Ley de Memoria Histórica, si no hay forma de abrocarla, porque es una ley de punto final, porque parece que sea el precio que ha pagado la transición española y incluso se lleva por aceptar el régimen y su convicción para la democracia, pues veo yo que es fundamental que esa ley desaparezca y que es la que no es posible en otros países que han sufrido dictadura, porque no hay deslactividad en cuanto a la excusa que con los tribunales es de la democracia que continúa siendo tribunales o gente, magistrados, en altas instancias. Pero en cualquier caso, la Ley de Amnistía no tiene por qué desaparecer. Sencillamente es que en el derecho internacional, la Ley de Amnistía no puede actuar contra los delitos de desahumanidad, porque no proceden bien. ¿De acuerdo? Ahora, que los delitos de desahumanidad son delitos que se tipifican en Nuremberg en el año 1945 y que, por lo tanto, no pueden aplicarse irretroactivamente, pues no hay en debate, porque hay distintas cláusulas de las que debe la tipificación del delito de desahumanidad en Nuremberg que ya se estaban aplicando, ¿no? Pero es un debate jurídico. Pero en cualquier caso, desde el derecho internacional sí que se dice, o sea, la Ley de Amnistía, si se interpreta como tal desde el derecho internacional, no prohíbe, porque no puede ir en contra de la imprescindibilidad de los delitos de desahumanidad y eso lo son. ¿De acuerdo? Es decir, no es hacer desaparecer la Ley de Amnistía, sino aplicarla como se tiene que aplicar, como se aplicó. Y que no es válida para aplicarla según el derecho internacional, no es válida para aplicarla a los que merecen esa novedad. Y ese es el problema. Es esa lectura que se le da más que desaparezca. Gracias. Pero vamos, yo no soy doctor de derecho, ¿no? Tampoco soy historiador y lo poco que sea respecto, ¿no? No soy extranjita en un franquista, no sé... No, claro, pero eso ya es otro problema. Eso ya es otro problema. ¿No tienen ningún hijo para...? No. A ver. No te lo mandan, no estoy de cambio. No te lo mandan, no estoy de cambio. No te lo mandan, no te lo mandan. No te lo mandan, no te lo mandan. No te lo mandan. ¿Puedes? ¿A mí? Sí. A mí, no te escuchamos, Irene, de todas formas, ¿eh? Me lo falta que tengas al Estado. A no ser que quieras cantar, aquí en... No, no, no. Tengo intención. Dime. Y yo podría saber si hay alguna información respecto de las viciones de la represión que está comando. Porque en el caso de Castaña, por ejemplo, yo no tengo ni idea de cuáns represalias va haber, cuáns apuntalladas, y quiénes años se van produir. Sé de algunos casos, de algunos dones, pero no sé res. Bien, toda esa información sí que está. Está publicada porque la estudió un profesor que era de la Universidad de Cante, que era de la Milena del Belche, que es Miguel Os Montenegro. Porque él hizo su tesis doctoral sobre la represión de guerra y posguerra. Entonces, claro, lo que ocurre es que él no pudo estudiar a los consumadísimos. Él qué hizo fue ir por los registros civiles de cada localidad y contabilizó a todos los represaliados. Entonces, sí que los tienen. Los tienen en el libro de Miguel Os Montenegro, la represión de guerra y posguerra en Alicante. Ahí tiene un apéndice en el que vienen los nombres y apellidos y toda la afineción de los que fueron ejecutados en posguerra y los que fueron asesinados durante la guerra también, cuando era zona de retaguardia. Lo tiene todo. María, apúntese a Miguel Os Montenegro. Sí, pero sí, pero sí, nos ha contado que Irene no solo es en el libro de Mós, sinó que la Universitat de Alacant en dos plataformes, la plataforma de la Cátedra Universitària de Memòria Democràtica, que está dins de la Llei de Memòria Democràtica de la Generalitat Valenciana, que, per tant, a la Conselleria de Justícia, no tenim internet, i, per tant, a ensenyar-la, per no dir internet, sí, aquesta plataforma té un llistat complet de totes represaliats poble per poble. En l'última volta que ens vam contar, quan ja que estic treballant pobles pel tema, estem per 243 represaliats, des de diverses lleis que ha comentat el professor Pallà, tant del moment com la llei de repressió de les coses de polítiques, d'aplicació diversa, i a les 403 que hem votat a l'última volta, perquè és un arxiu obert, perquè, com ha comentat, és un arxiu obert, perquè, com ha comentat, aquest arxiu militar està començant a obrir-se i no sabem exactament totes les causes per a on està. I hi ha un altre, que és l'Arxiv de la Democràcia, que està en la UA, que també té un altre, està sentent a obrir-se una... Ja ho hem fet circular, nosaltres, patem jo a través de l'Institut, i hi ha molta gent que comença a saber-ho. Aquest altre, és un altre arxiu que també hi ha biografies de persones que represaliades, és un arxiu parat a l'anterior, és més antigu. Ahí s'ha fet, sobretot, treball de mecàries i alumnes que han participat en la elaboració. Sí, sí, que apunto, perquè jo, si m'ho oblidat, per a fer, ja ho poden consultar en la pàgina web i introduir nombres o localitat, i, per a la localitat, ja les salen tots els represaliats. ¿Vale? ¿Cómo se llama la chica? ¿Te ha preguntado? Irene, pues eso, que en la misma web, ¿vale? Ya, como bien te ha explicado José Antonio, que a mí se me ha pasado, en la web de la UA, de la Memoria Romperada, puede tener todos los nombres. No solo de los ejecutados, que era el libro de Miguel, sino también de cualquier persona que tuvo, que sufrió algún tipo de represión por las leyes o por las depuraciones, que también la depuración del Magisterio lo tienen ustedes en pares. En la página del Ministerio de Cultura sí que tienen ahí también los expedientes de todas aquellas personas, maestros y maestras, que pasaron por expedientes de depuración durante el fanatismo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo tampoco quería saber lo que me he dicho, pero habiendo comentado que muchas de las sentencias venían dadas de denuncias de civiles, o sea, de vecinos y de sus propios testimonios, ¿realmente era tan grande y tan fuerte el odio de un bando contra el otro como para atentar contra los propios vecinos? ¿O había hasta cierto punto un intento de mejor que le pase a él y que no le pase a mí? Bueno, la casuística es muy variada. ¿De acuerdo? La casuística es muy variada, hubo desarmados de este tipo, ¿de acuerdo? Hubo otros desarmados que eran por cuestiones absolutamente privadas, pero, claro, en una guerra, las guerras son las guerras, ¿no? Y la guerra lo único que desata es violencia, y la violencia tiene consecuencia el odio, el odio y las ansias de venganza, que es un sentimiento, la venganza es una pulsión, y el odio es una pulsión, son pulsiones humanas, que las tenemos todos, ¿de acuerdo? Pero claro, es la sociedad la que tiene que decirnos, pues mire, no, mire, no, esto se hace por medio de la justicia, y usted, como no existe la venganza privada, va a transferirlo a las instituciones que se deben encargar con ellos en la fundación de una polis democrática. Pero claro, el problema es cuando un Estado sí que es consciente de esto y lo utiliza, fomenta la denuncia, y fomenta, por ejemplo, que la denuncia hasta el año 40 puede ser incógnita. Es decir, la firma no, pero el denunciado no ve quién le ha denunciado, ni puede saber quién le ha denunciado. Entonces, claro, que se utilizó mucho, pero luego la casuística de los motivos por los cuales se emitía la denuncia, pues fue mucha, igual que, claro, la represión de guerra durante la retaguardia republicana, que fue brutal también, hablamos de 50.000 asesinados. Claro, eso luego hubo desalmados que utilizaron a los propios familiares de las víctimas preparándoles las denuncias para que denunciaran a quien ellos querían eliminar, diciéndoles, pues mira, el culpable del asesinato de los tres requeridos pues fue tal o cual. Y iban, sobre todo gente de Farange, de Farange Española, la traducionista de las Jons, iban reclutando a denunciantes también de este tipo. Y luego la casuística también es muy variada porque a veces la denuncia comienza la incoación del expediente, pero hay muchos casos en los que son las autoridades locales y no la denuncia que ha sido por otro motivo la que empiezan a introducir delitos de sangre, que es fundamental el delito de sangre para llegar a la pena de muerte también. Esto es que el intercambio no tenía nada de ver con la responsabilidad de las personas en cuestión. Pero la casuística es muy variada, insisto. Desde gente que creía en ese tipo de justicia porque me indicaban que algo se hiciera con quien había asesinado a sus seres queridos, ¿de acuerdo? Hasta gente que quería medrar o hacer competencia desleal en el cargo hay casos que yo he estudiado por ejemplo de un médico titular que lo que quiere es quitarle la plaza al médico y lo condenan a muerte al médico. Finalmente no lo ejecutan, se la conmutan o gente sencillamente por quitarle la novia a otro. A un pobre chaval Constantino Pascual Payal que lo ejecutaron con 25 años por esto, porque un flanjista le quiso quitar la novia. Pero claro, el Estado decía, bien, vamos a ver, yo hago la limpieza política pero digamos que como compensación luego cada localidad una vez hechos desaparecer los principales referentes republicanos de cada localidad luego cada uno cada localidad se va a cobrar su cuoto a particular. Pero claro, tú lo que estás haciendo es un pacto tremendo con todos aquellos que han colaborado con la violencia y es que van a ser tus principales apoyos por razones propias. Posteriormente. ¿Ya? Bueno, yo... Bueno, pues... Sí, no, solo de verdad que ha sido un placer estar en Castalla. Yo venía a Castalla de pequeño con mi abuelo a comer las pachos. No sé si decir el sitio por si estará competencia o no, pero bueno, en aquello momento no sé si estará uno, pero siempre íbamos a... acá hay Roche. ¿No? Ya está la cárcel. Ya no está. Pues ahí yo le voy a mucho y he vuelto hoy y de verdad que ha sido un auténtico placer ante este auditorio y les agradezco mucho su presencia y también su atención. Muchas gracias. Aplausos 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 Pues cuando llegué a comentar la intrahistoria que diría un amuno es molt menys coneguda de lo que pensem y huitanta es después que es lo que se le bramara como comentaba este matí en clase es un poco un por ahí precisamente un poco inconcebible explicar muchas de estas cosas pero lo difícil sería posar esta esta charada de así dos generaciones a los vuestros nets los meus alumnos no comprendrán res no comprendrán res pero tan única forma de intentar que eso no es posible no es san democráticamente que un poble pero si están los testimonios de los familias que han vivido como ha comentado el profesor Pallá y las consecuencias que no acaben en el afusellamiento porque la idea yo creo que es la idea que me más se me ha quedado de las palabras del profesor Pallá es que es que l'intent no era reprimir l'intent era el terror era atemorir a una población sincera en este caso castell y yo he escuchado y yo he escuchado ya muchos testimonios de personas que nos han contado esa teoría y bueno y bueno pues para todos aquellos que estuve así o que pudeu escampar esa idea bueno ahí teníeu dos referencias un un contacte de correo electrónic pero si podeu posamos el contacte nosotros en el instituto en mi directamente a través de correo también hay un nombre de teléfono si vosotros no es cómodo y bueno intentaremos a través de ahí recuperar dignificar y posarla a la llum ¿no? porque no es no es sal democráticamente que de las 5 generaciones eso se ha perdido se ha perdido porque simplemente sí que hay una cifra en un libro de historia 25 aconsellados en castell no es una cifra y los noms que seguramente ningú recordará ya de qui somos y esa es la nuestra pues muchas gracias a todos ha sido un éxito a todos y hemos aprendido mucho muchas gracias aplausos 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 Gracias.